Y esto es con el combo, rápido lado y lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos tiró en las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo, bebé Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos tiró en las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, te echa llorito y paso a buscar Yo le iba donde los demás, tú sabes que no le llegan Frio de botellas, de champán, de lo que pa' al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve, se va pa' el caparate Está en combina, con la masa de canate No hay otro por más que yo traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale vuestra suelta Estoy pa' ganar y sin el equipaje, sin ver de vuelta Por la vida te voy a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que tú me pides como quien graba con Visa y mi Salir a las amigas del party Y ellas se quedaron mirándonos a los ojos, no al fero Y nos fuimos el cuero de apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos el uno, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo, te veo Que ya no quiero nada que no sea contigo Y me pedía que la noche sin ti Tengo al amante, la invented a todos los que hicimos Por por los que ya no quiero nada que no sea contigo Buscari mis compasmo Quiero que no me digan, no me digan Elefante, no me digan Gracias por ver el video.